Estos alimentos contienen los nutrientes que te ayudan a tu cerebro. Las fuentes de vitamina E son las verduras, las nueces, las semillas, el kiwi y los vegetales de hoja verde. Los pimientos rojos, en una sola taza, esta verdura puede suministrar los gramos que tú necesitas de vitamina C. Las almendras son una gran fuente de proteínas y un vaso le da a tu cerebro los gramos que se requieren para el día. La vitamina C. En el cuerpo, la vitamina C actúa como antioxidante y ayuda a prevenir el daño de los radicales libres. Los radicales libres pueden causar enfermedades degenerativas como Alzheimer. Los nutrientes solubles en agua influyen el entusiasmo para luchar o huir, estar atento o estar de buen ánimo o desánimo. Se puede encontrar en la mayor parte de las verduras, frutas y en particular en los cítricos. Por ejemplo, las naranjas. Es la más conocida por su contenido de vitamina C. Una taza de naranjas te dará a tu cerebro 83 gramos que son lo que requieres para el día. Los mangos. Una taza de esta deliciosa fruta de verano te ofrece la ingesta que realmente necesitas. Fresas. Una gran fuente de vitamina C. Una taza de esta mega fruta te ofrece 84 miligramos o más del 100% de su valor diario. Pues bien, ahora sabes de varios alimentos que te van a ayudar a que tu cerebro esté funcionando en perfectas condiciones todos estos nutrientes fáciles de conseguir.